La Contraloría General de Cuentas reportó una serie de denuncias penales por el posible uso inadecuado de más de 7.655 millones de quetzales durante el gobierno de Alejandro Yamatey y en varias municipalidades. El Contralor General Frank Bode Fuentes presentó ante el Congreso de la República el informe de auditoría correspondiente al último año de la administración del expresidente Yamatey. En el documento se detalla lo siguiente. Monto de las posibles anomalías, 7.655 millones de quetzales. Acciones legales planteadas, 28 denuncias presentadas ante el Ministerio Público. El ente investigador deberá determinar si las personas denunciadas cometieron algún delito. Además, se registraron otros hallazgos importantes. Hallazgos totales, 1.053. Exámenes especiales de auditoría realizadas, 1.267. Multas emitidas, más de 1.000. Valor total de las multas, 45.2 millones de quetzales. Adicionalmente, se identificaron irregularidades en municipalidades y consejos de desarrollo. Hallazgos en municipalidades y consejos de desarrollo, 1.651. Auditorías financieras y de cumplimiento realizadas, varias auditorías correspondientes a estos hallazgos. Estos hallazgos reflejan posibles anomalías en el uso de fondos públicos, lo que ha llevado a la presentación de múltiples denuncias y la emisión de diversas multas. La Contraloría General de Cuentas sigue vigilando y evaluando el uso de recursos públicos para garantizar la transparencia y legalidad en su manejo.